Aquí estamos con los videos de los juegos, vamos a pasar a los niños a jugar, pero mira, vamos a explicarles, va a ser así, nos vamos a amarrar y luego vamos a dar una vuelta, nos van a dar una vuelta así, y luego nos tenemos que poner así en caos junto a los billetes y luego me dan el plato y tenemos que echar billetes, sin agachar el plato mucho, así arriba, así, y tenemos que agarrar los billetes y echarle billetes al plato, así, pero sin ver, mira, y le tienes que echar muchos billetes, y todos los billetes que agarres aquí en el plato van a ser para ti, ¿ok? Agarra muchos billetes, te vamos a dar, te vamos a dar este, vamos a darle 40 segundos a cada uno, a nosotros 30 y a ellos 40 ¿Cuántos llevas ahorita? Ok, no mira, pero no te vayas a espantar, ok, mira, pásame el de ese, pásame, 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 mira, con este lo vas a agarrar y lo vas a hacer así, ok, sí, ándale, agárralos y acomódatelo a tu manera, y acá está el plato, agarra el plato, aquí vas a echar los billetes adentro, ok, y no tires los billetes aquí, porque si los tiras ya no van a ser tuyo, tienes que guardarlos aquí, y hasta que te quiten una de esas, ya los billetes van a ser para ti, ok, Ok, espérame, déjate cuento el tiempo, espérame, el plato lo tienes que poner así, ok, que no quede así, que quede así, ahí vamos a llevar el tiempo, espérame, él está esperando que le cuéntenos el tiempo para iniciar, 거예요 pa e iniciar, ok, no le vamos a dar vuelta porque luego se emborracha, sí, ponte rodillas, sí, voy a dar una, sí, hámbala, sí, con el otro también, ahora, ahí están los billetes y yo te voy a decir cuándo empieces, ok, espérame, te voy a dar un tiempo de 40 segundos, espérame, yo te voy a decir cuándo espérame, déjalo ellas habías abusado yo te voy a decir cuándo iniciamos a la cuesta de 13, 1 2, 3 échale muchos 10 échale, échale échale, échale échale, échale, échale van 18, van 19, van 20 iejale, échale, échale 30, 31 32 33 34 31 36 37 49 49 40 ¡Gracias! Ahí está Ganaste eso, ¿ok? Véjate, este no te lo lleves Este no lo ganaste Trae imanes, trae imanes no te valen Con imanes no te valen Te los voy a cuidar Acá te lo van a quedar sus hijos A ver, cuéntaselos 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 ¿Dónde ganó? 20 40 50 60 65 ¿Quién quiere seguir? El que sigue Tú Ahora le puedes ¿No quiere? Vámonos A alguien si le vamos a dar una vuelta A ver Que le quiten la gay Para que no se me vayan Vámonos, vámonos, este se va a poner bueno ahorita No, el niño si le sacó, sacó más que chuma Ya me la mato ¿Eh? ¿10 dólares? No Que no miren nada Ahora te van a destronar Que no miren porque esta se va a llevar todos A ver Te vamos a dar una vuelta Agárrate bien ¿Lista? Ok Vámonos Ahí encartillámonos Hasta que cuente Más para allá Cuéntale el tiempo Tiempo Ahí te va Una Dos Tres 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 Adentro, 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 adentro. Más adelante, más adelante, entre dos. ¡Dale! 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 Oye, ¿te pusiste nerviosa o qué onda? ¡No! No, no puedo. No es que a las mías. Te dijo tu mamá, vas para acá. Yo como iba a saber, nadie me movió. Al niño tampoco nadie nos movió. Al niño nadie nos movió. Pero ahí estaba todo el dinero, yo como iba a saber. Ok, vámonos. No, las niñas, estamos con las niñas. Niñas, con las niñas. Mamacita, te toca. Chiquita. Vamos a poner puro de un dólar. De un dólar. ¿Vieja? Sí. Hey, dale un consejo primero antes de que... No, que se ponga, ahí se viene hasta acá. Es que la vuelta es la que te... Me dice la vuelta, la vuelta te saca de onda. La vuelta, la vuelta. Mira. Mira, ella está derecha. Y ahorita queremos la vuelta y es donde se saca uno de onda. Arre. Ok. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola. ¿Dónde la vuelta? Estas son las sobrinas, a ver si... A ver, vamos a dar una vuelta, eh. Conte el trucho, no vas a pegar en el ventilador. ¡Vámonos! ¡Ahí mero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A la vuelta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Bato! 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 No seas peludas. Ok, con otra más, ¿quién se anima? Adrien. El niño. El niño, tu hijo. Los niños quieren entrar. Vente, sube, vente. Dale la última vez, vente otra vez. Adrien. Ven, otra vez. Él ya jugó. Él se reganó. No quiere. No quiere. Vente, vente. No seas peludas. Chulis, vente. Ándale, Chulis. Sin vuelta, sin vuelta. Vente. Vente, vente. Prima. Un poquito, un poquito. ¿Cómo se parecen a ti? A ver, reggae a mí. A ver, reggae a mí. A la primera vez. Hay dificultad. A ver, a ver. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Chulis, chulis. Vente. Un poquito. No te digas que eres la que vas a ganar más. Así es cuando pasa siempre. A ver Panchito, ¿tú cómo vienes? Yo bien, terrísimo. Álvaro. Tienes que darle despacito. ¿Todo bien? Sí. Hincate. Vamos a dar una vueltita. Mira, ahí estás derecho, ¿ok? Ya te miro derechito, ahora sí. Te vamos a dar una vueltita y te quedas ahí derecho, te hincas y empiezas a echar los billetes porque son 40 segundos, ¿ok? Ok. Ok, ahí estás, vámonos. Hincate, hincate. No tiembles mucho, vámonos. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Vamos, chivas, vamos. Échale. Échale, échale. Échale, échale. Échale, ahí va. Ocho, nueve, diez. Échale, échale. Dieciséis. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale. Mediana, dale, ahí. Dale, guota, búscale. Súper, búscale. Ahí, ahí, pero, dale. Veinticuatro, veinticuatro. Dale, dale. Dale, ahí, abajo, veintisiete, veintiocho. Dale, 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 dale. Dale, veintiuno y treinta, nueve. Dale, dale. ¡Trienta y dos! ¡Ocho! Dale, dale, dale. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! 20, 40 Y 20 son 40 Y no querían Ahora vamos a cortar aquí Vamos a acabar este Ahora vamos a jugar Ahora que jueguen los grandes A ver si es cierto que van a ganar Nos vemos en otro video